... ...pues nada, que nos llamaron en verano, nos invitaron y nos pareció una idea fantástica... ...porque creo que son dos clubs y dos ciudades que quieren fomentar el baloncesto femenino... ...nos han pedido la colaboración y la ayuda y yo creo que somos un club que tenemos que darla... ...y más en territorio nacional, donde la avenida siempre está en lo más alto... ...y creo que es obligatorio y además nos venía muy bien para seguir confeccionando la pretemporada... ...con lo que pues muy contentos, mañana tenemos un viaje largo de ida y vuelta... ...pero lo hacemos con toda la ilusión de poder colaborar allí y ayudar en todo lo que sea el baloncesto... ...y en seguir trabajando para que el partido nos sirva, que como digo, y esta semana es más de lo mismo... ...son dos partidos que nos vienen muy bien para seguir creciendo. Bueno, el sábado noté un poco más de fatiga y es normal, también hacía mucho calor... ...y veníamos de jugar el jueves, un partido también a última hora... ...bueno, pero que el equipo de actitud y de intentar hacer las cosas estuvo bien... ...con lo que, bueno, pues con eso estoy contento... ...creo que lo intentemos independientemente de que el estado físico a veces sea... ...pues de más cansancio o menos. Pues de las cositas que hemos trabajado ayer y hoy... ...hoy hemos trabajado un poco más nuestro ataque... ...bueno, el seguir fijando las cosas y entendiendo... ...los espacios que queremos en la pista continuamente, independientemente de las cosas que juguemos... ...y de lo que trabajamos ayer, que dimos un pasito más en situaciones defensivas... ...de cómo queremos seguir creciendo en ciertos conceptos... ...bueno, pues intentarlo mañana en las cosas que aparecerán en el juego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!